El día de hoy vamos a hablar del conejo enano. Como todos los conejos, este es increíblemente social. Recomiendo que siempre los tengas en pares, o dos machos, o dos hembras. Y en caso de que tengas un macho y una hembra, por favor, tienes que castrar al macho. Este se llama así debido a que su tamaño casi nunca sobrepasa los 30 centímetros, pero va a depender mucho de la raza. Para mí lo ideal es que los conejos estén libres por la casa o por el cuarto que tú les tengas, pero si no puedes, yo te recomiendo estos cercos para perro. La ventaja más notable de los conejos, en mi opinión, es que son increíblemente limpios. Y hacen en un lugar determinado y ellos mismos se asean. Si estás considerando tener un conejo, recuerda siempre tenerle cosas para morder y juguetes para que sus dientes se vayan desgastando. Su dieta consiste en enano y este tiene que estar disponible las 24 horas del día, ya que gracias a su fibra, este va a regular su aparato digestivo. Por último, recuerda que estos van a mudar de pelaje durante las estaciones para regular su temperatura, así que prepárate para limpiar mucho pelaje. Y eso sería todo, díganme en los comentarios sobre qué email quieren que hable la próxima vez. Gracias.